La vanidad de vanidad, burladores, rebeldes Que van a conocer su posición a todo el mundo, burladores Solo se mienten Hablan de lo mismo, modal y dinero práctico Un balazo en la cabeza, modelo del narcotráfico Programas que se venden en una caja de idiotas El niño crece rápido aprendiendo palabrotas Foto con la flota y por moda ya fuma moda Tenis de colores y todos la misma ropa Siguen la corriente como camarón de granja Y pa' donde sople el viento sus pensamientos se arrastran Guías se usan por fraudeadores Chistes son poemas por parte de burladores Están a conocer su posición a todo el mundo Son modas que se acaban mientras pasan Llegas un minuto en absoluto Trato de contener pues fuera como el resto que piensan que está muy bien Las industrias musicales muestran artistas de chanquis Son la misma secuencia que sucia la mente frágil Es más fácil seguir a toda la multitud Que tener la convicción de caminar con rectitud Libra de trío para escoger nuestros errores Nadie tendrá la culpa cuando pagues tus acciones Las tapanías que se engañan con sus pantallas Si el chamaco no lo entiende pues luego el sol lo se daña Se baña de mentiras que mire en la red social Cubetazo de agua fría con la que quiere agradar Falso Olvida ya la necedad Vive tu propia vida No sigas a los demás La moda pasajera no te hace original Si quieres ser auténtico conoce la verdad Porque es lo único que te trae libertad La vida que está en corte cada día trae su afán Marca bien la línea, obedece a tu destino Porque después de todo serás tu único testigo Porque nada podemos contra la verdad Si no por la verdad Moda pasajera, vanidad de vanidad Porque nada podemos contra la verdad Si no por la verdad Moda pasajera, vanidad de vanidad Burladores, repente Que van a conocer tu posición a todo el mundo burladores No fue una manera en la que a mí me gusta hablar Lo más raro de mí Te aseguro lo notarás En el estilo que te traigo Puro rap de Julia Khan grita Mueve tus manos tanto Que no te importe si el de al lado está pensando algo Yo traigo ritmos y palabras que rellenan cráneos Tengo otras presas que te traigo desde el subterráneo Pa' remojar los emisores del globo de radio Y todos sientan la potencia del hip hop hermano Yo me entusiasmo cuando veo el baile de algún b-boy Una yagino, el stardom, luego el paso del robot Siento que se me entra el aparato, lo como dos Cuando a sus piernas giran en el aire sin control Y si el aire se refiere que me torpe en la cara El viento trae olores de figuras que estallan Manos que trasladas como hologramas Figuras como...